El Banco Sabadell 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 no tenemos integrado en nuestro ADN el tema del seguro. Mientras otros países de Europa, por ejemplo, en el caso específico de un seguro de vida, suelen gastarse alrededor de 1.500 o 1.600 euros en un seguro de vida al año. En España no alcanzamos ni los 600 euros. Y como te digo, tenemos interiorizado que es un gasto, cuando realmente es una inversión en tranquilidad. Esa es un poco la misión de los seguros. Por otro lado, hay datos interesantes que nos dicen, oye, al final el 97% de los españoles tienen un seguro, ya sea de autos, de hogar, de vida. Además, un dato que nos puede sorprender, más de 21 millones de españoles tienen seguro de vida. Y lo cierto es que en el último año hemos dado cobertura a más de 60.000 personas fallecidas, les hemos pagado un capital a sus beneficiarios. Un capital que ronda una media de 45.000 euros. Y de esos 60.000 pagos, 4.700 han sido destinados a pagar hipotecas. Pues yo te decía, es diferente enfrentarte al futuro de tu familia dándoles la oportunidad de que hereden una casa o lo contrario que sería que heredaran una hipoteca. Por tanto, tener un seguro en ocasiones hace que esos proyectos lleguen a término. También te quería comentar, por ejemplo, más datos que tengo encima de la mesa. Por ejemplo, en seguros de salud, ¿para qué sirven los seguros de salud? Pues la mayoría de los españoles tenemos un seguro de salud privado. Algunos, bueno, la mayoría, muchos de nosotros. Ya sea que lo hemos contratado a nivel particular o bien como beneficio social de la empresa en la que trabajamos. De hecho, los seguros de salud son uno de los ramos que más ha crecido en el año 2020. Además, también, por ejemplo, en los seguros de hogar. En los seguros de hogar hemos pasado una pandemia, hemos pasado mucho más tiempo en casa. Han crecido los incidentes domésticos, ya me sé, daños por agua, roturas accidentales. El robo ha sido de menor impacto en la vivienda habitual. Sí que ha habido un incremento de robos en las segundas residencias. Y ahí UNESPA, por ejemplo, dice, vamos a ver, ha sacado datos y ha dicho, en el año 2020, porque es un tema que el cliente o la persona de pie no suele conocer, lo que cuesta un siniestro de un seguro. UNESPA dice que los robos en el año 2020 han supuesto una media de 1.600 euros por casa. Y por darte un ejemplo, y por el medio en el que yo me muevo, en el Banco Sabadell, en el año 2020 hemos hecho 100.000 intervenciones en domicilios habituales y eso ha costado más de 50 millones de euros. O sea, fíjate el calado y la importancia que tiene en el día a día de muchas personas. Entonces, quizá hoy es el momento también, o la oportunidad que me dais, para identificar a los seguros como respuesta a necesidades de protección, ya sean patrimoniales, porque patrimoniales puede ser tu casa, tu coche, o personales, tu salud y tu vida. En ese entorno nos movemos. Y, Susana María, con la COVID ha cambiado nuestra forma de ver, nuestra percepción, de ver los seguros y nuestras necesidades de protección. Sin duda, la COVID nos ha cambiado la vida, nuestras preocupaciones, nuestra forma de mirar al futuro, ¿verdad? Por la parte de la salud, ni quiero decir la actuación heroica y valiente de nuestros profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, mi niña está ahí fuera, que la has conocido, enfermera, pero es verdad que la sanidad pública tiene los recursos limitados. Entonces, en situaciones como la que hemos vivido, se han focalizado en las problemáticas más críticas y otras cuestiones de salud que son importantes para nuestro bienestar diario, pues han tenido que quedarse en la cola y esperar un poquito más. En ese sentido, los seguros de salud, como te decía antes, no es un ramo que es el que más se ha crecido en el año 2020, son la clave y la respuesta a esa ambición. Es verdad que en esta situación actual tenemos mucha más sensibilización a los seguros de salud y los seguros de vida. Seguros que antes se consideraban tabú, es decir, antes de hablar de un seguro de vida, te lo llevo al escenario cinematográfico. Parecía que había que asesinar a alguien para cobrar un seguro, ¿verdad? Y el seguro de excesos, que es cuando una persona fallece, dejarle todo solucionado, era tabú también, ¿vale? Oye, tenía las personas mayores y por favor que no se hable, ¿de acuerdo? Pues todo eso se ha normalizado un poquito más. ¿Se ha superado? Sí, se ha normalizado, yo creo que sí. Y en esta situación de mayor sensibilidad a la protección de la salud, a mí me preocupa mucho cosas que han pasado en la pandemia. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, ¿qué ha pasado? Pues en la primera etapa de la pandemia, uno de cada cinco casos no se han detectado a tiempo. Es importantísimo en el cáncer de mama la prevención y la detección. Entonces, en este contexto que hemos vivido, pues todo eso ha llevado a que no se hayan detectado a tiempo y por tanto los casos que lleguen a la sanidad pública, cuando lleguen, van a ser más críticos y van a necesitar de un mayor refuerzo. Entonces, hay enfermedades que deberían, tendríamos que tener un seguro de salud privado para garantizarnos una atención más ágil, dedicada a la prevención y ayudar en todos los sentidos en ese ámbito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, según la Asociación Española contra el Cáncer, hay datos que a mí, ya te digo, me dejan un poquito, bueno, me sorprenden bastante. En una persona que sufre un cáncer de mama, todo lo que conlleva sus gastos, medicación, reducción de ingresos por ausencias laborales y demás, puede llegar a 42.000 euros el coste. Cuanto menos un seguro de salud privado acompaña en esa lucha que, desde luego, desde el punto de vista, es muy importante. Y luego sí que es verdad, como te comentaba, con la COVID, a nosotros ha hecho cambiar nuestra pirámide de prioridades y somos mucho más sensibles a la situación económica y al tema de los ingresos, cuidar mucho los ingresos y que si nos pasa algo, que no le falte nada a la familia. Te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se han adaptado los seguros a esta etapa del COVID? Bueno, aquí hemos tenido muchísimos retos. Quizá el primero han sido los procesos de digitalización. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Una pérdida forzada al miedo a lo digital. ¿Por qué? Porque, evidentemente, hemos querido evitar el riesgo de acudir a un centro médico y, por tanto, los seguros de salud han crecido muchísimo más que la sanidad pública en el tema de digitalización. Nosotros tenemos el seguro de salud con Sanitas, como te comentaba, y me referían ellos, oye, las consultas con especialistas se han incrementado en torno a 3.000 consultas cuando antes no llegaban a las 300 consultas. O sea, que ahí se ha crecido muchísimo. Luego, ya en el entorno más específico de los seguros, se han adaptado al COVID. ¿Cómo se han adaptado? Pues yo te puedo... Bueno, el ejemplo muy concreto de Banco Sabadell. Los seguros de vida tenían la exclusión de las epidemias. Entonces, en mayo del año pasado, Banco Sabadell dijo no, 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 vamos a buscar aquí ya el cómo acompañar a nuestros clientes en una situación tan compleja como esta. Y cogió a todos los seguros de vida que tenía en vigor y a cualquiera que entraba por la puerta a hacerse un seguro nuevo le incluyó la cobertura por pandemia, sin coste adicional. Por defecto, a todos los seguros que teníamos en vigor. Eso, cuanto menos, ha dado tranquilidad a nuestros clientes y, de hecho, les hemos querido acompañar en esta difícil etapa que, sin duda, ha sido la COVID. Y luego, por la parte de los seguros de salud que te comentaba, sí, también hemos creado, hemos incluido cuestiones, como te digo, gratuitas porque, al final, son necesidades que surgen en el día a día y, desde mayo del año pasado, los clientes de Banco Sabadell que tienen un seguro de salud han tenido gratuitamente acceso a dos, tres de antígenos gratuitos al mes. De hecho, hasta fecha de hoy los tienen gratuitos. Eso ha sido un poco, como te digo, el cómo hemos tenido que acompañar a la situación tan complicada que hemos estado viviendo. Y luego, bueno, sí, en ese ámbito, Toni. Y para la gente que nos están oyendo, Rosa María, ¿qué argumentos le podemos dar para decirles que le conviene hacerse un seguro de débito? Bien, a ver, insisto en el concepto de que creemos que los seguros son una imposición. De acuerdo que un seguro de autos es una imposición y los demás no son imposición, son voluntarios, pero son clave. Y entre los seguros clave que yo considero está el seguro de vida. Es voluntario, como te digo, pero sin duda te da la tranquilidad económica en momentos de dificultad. Es decir, nadie piensa que le va a pasar nada, pero te aseguro que pasan cosas. Y lo que tenemos que tener es la tranquilidad de que ahí estamos protegidos. Yo te lo digo con sinceridad. Antes de comprarme un móvil nuevo y pagar una cuota de 30 euros para el móvil nuevo, pago muy a gusto mi seguro de vida, porque, como te digo, tengo la tranquilidad de que si me pasa alguna cosa, mi patrimonio está protegido, a mis hijos les dejo una casa, no les dejo deudas y les dejo un capital para que puedan abordar los proyectos que tienen en marcha. Además, en los seguros de vida, el capital es un capital cierto. Tú decides el capital que quieres asegurar. No depende de un mercado financiero, ni depende de una rentabilidad. Por tanto, da mucha tranquilidad ver que ese capital, del que yo seguramente no dispongo en este momento, es decir, yo tengo un seguro de vida de 100.000 euros que no tengo ahorrados en este momento. Pero yo sé que si saliendo hoy de aquí me atropellan o cualquier circunstancia que me pueda o empiezo una enfermedad grave en mí, yo sé que tengo 100.000 euros para mi familia. Y eso no lo tengo ahorrado. Y con 30 euros al mes, duermo tranquila. De hecho, compro tranquilidad. Eso es un poco el reto del seguro de vida. Comprar tranquilidad, qué buena frase. Eso es. Ofrecer la tranquilidad de que pase lo que pase, se puede mantener durante el tiempo necesario el nivel de vida de las personas que se quedan. Hay quien considera erróneamente que es un producto complejo, que está asociado a mucha letra pequeña y, como te decía, otros crees que nunca les va a pasar nada malo. Antes te refería a enfermedades graves. Es importante saber que hay seguros que además de tener una cobertura de fallecimiento y de invalidez, ofrecen coberturas para una enfermedad grave. Nos hemos referido al cáncer de mama, como te decía. Pues existen seguros, de hecho, el Banco Sabadell tiene un seguro de vida específicamente para mujeres, la EZCARE mujer, que además de tener cobertura de fallecimiento y de malidez, tiene una cobertura que supone un anticipo de hasta 70.000 euros a la mujer en el momento que le detectan el cáncer. En ese preciso instante que le detectan el cáncer, nos trae el certificado médico y el Banco Sabadell le anticipa un capital. Capital que la persona puede destinar a lo que ella considere. No hace falta acreditar que sean gastos médicos o sean lo que sea. Es decir, ¿se va a producir una situación psicológica y económica complicada? Entonces, con ese anticipo, intentamos acompañar a esa persona para que, cuanto menos, le sea más llevadero y en su lucha, la lucha la gane. Y además, con esos seguros de vida, como te digo, la EZCARE mujer, el Banco Sabadell también dona 3 euros a la lucha contra el cáncer femenino. Pongamos en el caso, Rosa María, yo me quiero hacer un seguro de vida. ¿Qué elementos debo tener en consideración? Bueno, lo más recomendable, lo que yo te recomendaría, la prudencia, ponerte en manos de profesionales en el sector. Es decir, los seguros de vida no son algo que tú llegues a un sitio y te digan, toma, firma aquí. No. Hay que revisar muy bien los seguros. ¿Por qué? Porque hay seguros muy específicos, como te comentaba antes, y hay seguros que responden a ciertos riesgos muy concretos y a ciertas necesidades. Por ejemplo, para hacerte un seguro, hay que entender muy bien cuál es tu situación actual, familiar y económica. No es lo mismo una persona sin hijos a su cargo, una persona con hijos a su cargo, una persona joven, una persona más mayor, una persona con deudas, sin deudas. Entonces, vamos a analizar ese contexto nuestro personal, ¿vale? Una vez que lo analizas, dices, voy a ver qué coberturas quiero incluir. Pues, hombre, pues el fallecimiento, la enfermedad, la enfermedad grave. Bien. ¿Qué protección necesito o considero que debe tener mi familia? Definir qué cuantía económica quiero especificar. Y muy importante, ¿quién o quiénes quiero que sean los beneficiarios? Permíteme que haga un pequeño paréntesis. Los seguros de vida no forman parte de la masa hereditaria. Ya me voy otra vez al perfil un poco cinematográfico. ¿Cuántas veces hemos visto una película en la que el seguro de vida lo cobra una persona que nadie esperaba? ¿Por qué? Porque los seguros, el titular, el tomador, es el que toma la decisión de quién quiere que cobre y en qué porcentaje. Es decir, te puede pasar, yo tengo el día a día con los clientes y me dicen, oye, mira, yo no tengo hijos, pero si me pasa una cosa tengo tres hermanos. De los tres hermanos hay dos que tienen la vida solucionada, pero me preocupa mi hermano X porque tiene esta situación personal. Pues ese seguro la señora ha decidido poner un 80% para ese hermano que considera que tiene que proteger más y el otro 20% porque quiere quedar bien con el resto de hermanos. Eso es modificable en cualquier momento. Con lo cual, como te digo, no solamente es importante decir qué capital, sino especificar a quién quieres que cobre. ¿Vale? No forma parte de la masa sanitaria y además dices, se puede cobrar incluso antes que una herencia. ¿Por qué? Porque una herencia tú tienes que acreditar toda la documentación, últimas voluntades, testamento y demás. En seguros, la dirección general de seguros hace ya un tiempo que dijo, compañeras aseguradoras, un poco por romper el mito de decir, los seguros no se cobran, ¿vale? Se dijo, oye, compañías, decirme qué seguros tiene cada cliente y todos estamos obligados a mandarle los seguros que tiene cada cliente porque yo estoy segura que tú no eres consciente de que tienes a lo mejor dos o tres seguros de vida porque contrataste esto e hiciste lo otro. Pues no quiero a Dios, te pasa algo a ti, bueno, no te voy a matar, te voy a dejar con un hombro, te pasa algo, hay un registro de seguros de felicimiento. Entonces, la persona que acredite esa circunstancia puede ir al registro y pedirle la información de los seguros que tienes en vigor. Con lo cual, eso es una de las cosas que también le suele preocupar a la gente. Pero es cierto, como te decía, vamos a pensar en el capital asegurado que tienes que especificar porque uno dice ¿qué pongo? ¿50, 100, 200? Si consideramos que una persona o perdóname, una familia puede tardar como 3, 5 años en recuperarse económicamente de un fallecimiento, pues tú tienes que pensar oye, yo que soy el sustento de mi familia, tú o si es el 50% con tu pareja, ¿cuál es mi sueldo anual? Pues oye, X, multiplícalo por 3, o por 5. Y ese es el mínimo del capital asegurado que tendrías que tener para hacer que la familia en ese tiempo de recuperación lo tenga mucho más fácil. A eso sin duda hay que añadirle las deudas financieras que tengamos. ¿Vale? A mí todavía me sorprende personas que piden préstamos y viven al día y no son conscientes de que mañana les pasa alguna cosa que ocurre con esa deuda. Añademos esos préstamos. Y luego, importante, el perfil de cada persona, como te decía, no es lo mismo una persona joven sin responsabilidades que una persona con hijos. Por ejemplo, en el caso de hijos menores de edad, en Banco Sabadell, por ejemplo, nuestro seguro de vida, Life Care, cuando una persona tiene hijos menores de edad, lo que hace es, en caso de que ocurra un fallecimiento por accidente, paga el doble del capital que tienes asegurado. Imagínate que tú tienes un seguro de 100.000 euros y con tu pareja tienes un accidente de tráfico y fallecéis los dos a la vez. El seguro es tuyo, tu pareja no está asegurada, pero el banco, como tenéis hijos menores, no paga 100.000, paga 200.000 a tus hijos. Te quiero decir que hay que cuidar mucho ese tipo de cosas para decidir el capital. Y como te decía, personas menores de 30 años sin responsabilidades, pues hombre, ahí quizá el foco estaría en la invalidez. Vale, a mí me ocurre algo y no puedo seguir pagando mis préstamos. Quizá una persona de menos de 30 años tendría que poner más capital asegurado en la cobertura de invalidez. Si entramos ya en personas adultas con responsabilidades de niños y seguramente con alguna hipoteca, pues hay que poner un capital de fallecimiento de invalidez más alto. Como te decía, que cobro, lo multiplico por tres, añado deudas y pongo en la invalidez el fallecimiento. Ahí hay que poner más cobertura. En ese entorno nos movemos y sobre todo sí que es importante, a mí me preocupa mucho cuando la gente hace seguros que no son a medida. Lo importante es el estado de salud de la persona y saber a qué se dedica. No hagas un seguro de salud, perdóname, un seguro de vida, si antes no te han hecho un cuestionario de salud muy detallado. Es muy importante que sepamos, me pongo en el perfil de la aseguradora, que sepamos, a qué te dedicas. No es lo mismo el riesgo de un albañil, perdóname, porque se puede caer, de un señor que está en un despacho, hay que saber la profesión, hay que saber su estado de salud, si tiene algún tratamiento, si se ha intervenido, hay que saber lo que pesa, lo que mide, si fuma, todo lo que rodea al riesgo de una persona. Ni quiere decir, tiene que hagámonos los seguros cuando estemos bien. Tú estás estupendo, ¿verdad? Por ahora sí. De momento sí. Por ahora. Pues escucha, es el momento de hacerte un seguro, porque cuando, no quiera Dios, tengamos alguna circunstancia de salud grave, ninguna aseguradora te va a querer hacer un seguro. Entonces, es el momento de que tú, con la aseguradora, tengan un cuestionario muy completo, porque esas consideraciones al final son las que dicen el seguro para Tony es así. Y cuesta esto. ¿Vale? Pero la aseguradora tiene detalle de todo. Y si te aceptan la contratación, habrán pocos motivos de exclusión. Es decir, si la aseguradora sabe que eres hipertenso, que eres albañil y que fumas 20 cigarrillos al día y te cobra X, si te mueres y la causa va relacionada con alguno de esos motivos, se paga. Es decir, las exclusiones se reducen al mínimo. Te pondría el ejemplo del Banco Sabadell. Exclusiones de seguro de vida, suicidio el primer año y cáncer los seis primeros meses. Lo demás está cubierto. Si te hemos aceptado la contratación y el cuestionario de salud, las cosas se asumen. Si te sobreviene una enfermedad grave o te sobreviene un accidente. Por eso, por favor, los cuestionarios de salud que sean reales, que sea tu situación real. No ocultemos nada porque entonces estaremos originando que si nos pasa algo no seamos capaces de resolverlo. Honestidad por encima de todo. Ahí estamos. Quería preguntarte, Rosa María, ¿cómo trabajáis los seguros en el Banco Sabadell? Bueno, en el Banco Sabadell la oferta de seguros es una oferta natural dentro de la oferta de productos y servicios del banco. Lo cierto es que en el banco los estándares de calidad son muy altos, pero todavía más si caben seguros. Nos preocupa la percepción que puedan tener los clientes de los seguros y en ese sentido somos muy exigentes. Tan exigentes que incluso en el ámbito de los siniestros nos ponemos un mayor objetivo, obsesión, por el servicio. De hecho, te comentaba al principio las intervenciones que hemos tenido en seguro de hogar en este último año. El índice de satisfacción de los clientes ha sido del 94%. Yo me siento bastante satisfecha aunque ese 6% me sigue preocupando y trabajamos por mejorar. Pero también además tenemos una serie de los reparadores también me preocupan que hagan su trabajo bien. Están puntuados en un 9,12 los profesionales que intervienen y si no funcionan nos cambiamos enseguida y luego la agilidad en la resolución. Ahí nos ponen los clientes un 8,5 con lo cual estoy bastante satisfecha. Y sí que es cierto que en Banco Sabadell somos muy conscientes de las necesidades, de las situaciones del mercado y en este empeño ampliamos nuestra oferta, mejoramos nuestra oferta y siempre con el ánimo de tener el mejor seguro. En ocasiones son seguros propios que construimos nosotros y otra de las veces son con alianzas con terceros. El último ejemplo ha sido el seguro de salud que hemos hecho una alianza con Sanitas. Sanitas es un experto en salud y nosotros somos unos expertos en dar soluciones. Ha sido un éxito y de hecho el seguro de salud que tenemos como te digo es diferente al que hay en el mercado. Hay cosas que el cliente no sabe y me gustaría nombrar del seguro de salud de Sanitas por ejemplo. No solamente accedemos a la sanidad privada eligiendo el médico que queremos el especialista o el centro que queremos sino que además es una póliza vitalicia. Es decir tú te haces un seguro de salud hoy Tony y una vez que hemos pasado los tres años la compañía no te va a dar de baja el seguro. Es permanente vitalicio. Entonces cuando ya cumplas una edad voy a estar joven estar estupendo hemos quedado así en que todo te va bien pero cuando ya vayas cumpliendo una edad mayor necesitarás una sanidad privada para esas cosas que oye nuestros días son completas por el seguro de salud y sanitas lo que haces es eso una vez pasados los tres años nunca te va a anular el seguro. Además las primas el precio que también le preocupa a la gente pues las primas son las mismas para todos los clientes según edad y imagínate que tú un año usas mucho el seguro no hay ningún tipo de recargo la prima es la misma. Otra cuestión que también tiene nuestro seguro de salud la prima hemos dicho que es estable no existen recargos como te digo y bueno al final es una combinación muy nuestra del Banco Sabadell el seguro de salud y el seguro de vida ya sea la izquierda normal o la izquierda mujer porque entendemos y ahí nos obsesiona la protección tanto la salud como la familia de nuestros clientes además nuestros clientes están muy tranquilos porque están en manos de profesionales realmente los gestores del Banco Sabadell son expertos en protección han sido formados en seguros en todo lo que significa el asesoramiento y la venta de seguros hay una formación muy específica para ello regulada por la edición general de seguros todos disponen de esa acreditación y además cada año se va renovando esa formación con lo cual estamos muy preparados para atender todo ese tipo de contexto además nuestros clientes también oye cuando tratamos con ellos su necesidad de financiación ¿tú vienes a pedirme un préstamo y hablamos de todo ¿verdad? Absolutamente de todo me cuentas cómo te va me cuentas qué no sé qué proyecto tienes por qué lo vas a pedir te preocupa podrás pagar o no podrás pagarlo pues en ese contexto surgen muchas veces las necesidades de protección y ahí está el enfoque de Banco Sabadell el enfoque de Sabadell se llama Sabadell protección y de ahí de esa como te digo de esa conversación de esa necesidad surge la propuesta personalizada de seguros ya sea de hogar de autos de salud de decesos como te decía seguros que antes eran tabú ahora están muy normalizados en la red de oficinas además nuestros seguros tienen ciertas particularidades el banco como te digo quiere diferenciarse del entorno asegurador y dice oye ¿en qué puedo ayudar al cliente? pues ¿en qué nos diferenciamos? pues mira nuestros seguros se pueden contratar anticipadamente tu seguro puede vencerte en diciembre pero lo revisamos ahora y decimos bueno pues te gusta de esta manera te lo contratamos con fecha de efecto diciembre otra cuestión que también preocupa el cómo pagarlo en el sector normalmente fraccionan a mensual perdóname a trimestral el banco Sabadell llega hasta la prima mensual y sin recargo porque lo habitual es que en el sector hay un recargo entre el entorno del 4 y 6% si quieres fraccionar un seguro y además nuestros gestores revisan normalmente los seguros ¿por qué? porque pueden haberte cambiado las circunstancias personales puede haberte yo que sé una separación un hijo nuevo vamos a hablar de alegrías todo esto hay que revisarlo hay que revisarlo anualmente estamos muy satisfechos casi un 30% de nuestros clientes tienen los seguros con banco Sabadell y el banco Sabadell en ese empeño siempre tiene campañas promociones muy potentes para facilitar que que esa protección sea los mejores con las mejores coberturas y a un precio competitivo ese es un poco el reto pues Rosa María quiero cambiar de tercio porque quiero que me hables de los seguros del hogar además te digo que acabo de reformar una casa que tengo por ahí y estoy bastante interesado en ese sentido me gustaría que me dijeras ¿qué continente y contenido debe tener el seguro de hogar para que cubra todos los daños? entendido mira el hogar el hogar nuestra casa es quizás la mayor inversión que hacemos a lo largo de la vida ¿verdad? ya lo creo ya lo creo nuestra vivienda es clave que esté bien asegurada ¿vale? al final tenemos que corresponder el contenido del continente con el valor real de las cosas porque así será recibiremos el 100% de la indemnización me preocupa que a veces oiga o vea a los clientes preocupados por el precio y bajan los capitales para abaratar no es la idea ya hablaremos del precio al final vamos a construir un seguro real que responda a tus necesidades para que en caso de que te ocurra algo como tú comentas la indemnización sea la que tiene que ser si al final se trata de eso de que estemos cubiertos como te decía en términos coloquiales porque entendamos un poquito lo que significa el continente y el contenido el continente tú coges la casa le das la vuelta lo que no se cae ¿qué no se cae? pues las paredes el área condicional lo tienes pegado los sanitarios todo eso forma parte del continente ¿qué es el contenido? lo que se cae es decir los sofás las teles los cuadros entonces a partir de ahí vamos a diferenciar ¿qué es? vamos a cuantificar el contenido ahí no dejemos que nadie nos diga el valor vamos a construirlo nosotros tenemos referencias catastrales es importante saber los metros cuadrados de la vivienda no reduzcamos los metros cuadrados como te digo es importante saber la ubicación no es lo mismo una casa que esté en el campo que esté que esté en el centro de la ciudad es decir valoremos todo eso la gente cuando le dices el valor porque nosotros tenemos un motor de cálculo ¿vale? que tú pones el domicilio pones los metros tal y te calcula un valor aproximado recomendado de continente y la gente se sorprende porque dice oye mi casa vale más digo es que no es lo que vale no es el valor de venta de tu casa es el valor de reconstrucción el suelo otro tengo que reconstruir ¿me explico? es decir no quiero a Dios la casa se incendia explota hay que reconstruir la vivienda y eso vale esto porque me traen seguros a veces que yo me gusta esa labor de revisar que estés bien asegurado y me traen seguros que a lo mejor digo madre mía 250.000 euros de continente pero si con 180 o 150 tienes cubierto porque en ocasiones como te digo es ese desconocimiento y decir oye pues voy a poner el valor de venta no es el valor de reconstrucción y luego nos vamos al contenido el contenido como te decía es todo lo que tienes dentro ¿vale? seamos rigurosos vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que tenemos de valor yo con los clientes hablo de electrodomésticos de televisiones de la bici que hoy en día estamos todos entusiasmados con las bicicletas oye pues mira las bicicletas tienen mucho valor entonces vamos a cuantificarlo entero y vamos a especificarlo además importante objetos de valor las joyas tú crees que no tienes joyas y sí que tienes estoy seguro mi mujer seguro pero que ella a lo mejor no es consciente de todo lo que tiene entonces es importante que sepamos que los seguros hay algunas aseguradoras que quieren que el valor de las joyas esté aparte yo te hablo de Banco Sabadell Banco Sabadell incluye como cobertura gratuita y estándar 2000 euros en joyas yo no tengo mucho pero ponle que el anillo tal el collarcito de mi abuela y tal puedo llegar a ese valor sin darme cuenta sin ser consciente y de momento lo pongo todo encima de la mesa me pongo a cuantificar y digo son más de 2000 vamos a ser realistas en mi seguro quiero 5000 euros de joyas me van a cobrar 6 euros más al año pero yo estoy segura que si me roban ese valor me lo restituye volvemos a comprar tranquilidad totalmente y además otro consejo a lo mejor yo aquí soy muy micro y muy incisiva en estos temas el valor de las joyas hay que acreditarlo mi consejo lo que tengáis en casa si lo queréis tasar o tasáis pero hacer una foto de todo lo que tenéis o haceros una foto con todo colgado yo digo a las señoras cuando lo colgáis todo en una boda pues por esa foto conservarla porque es la manera de acreditar las joyas y es importante como te decía todo ese tipo de coberturas que hemos comentado se suelen especificar en las condiciones particulares ¿vale? ahí donde tienes el nivel de cobertura y cuidado que los seguros ocurren en cualquier hecho imprevisto accidental pero no lo cubren todo el asegurado el tomador tú en este caso eres responsable del mantenimiento de tu casa es decir si no hay un mantenimiento las cosas se van a romper y el seguro no te va a cubrir el seguro responde a hechos accidentales como te digo y fortuitos que puede haber una rotura de una cañería puede haber una rotura de quistar todo eso lo cubre pero como te digo el mantenimiento es responsabilidad del cliente eso hay que revisarlo muy bien en las condiciones particulares ¿de acuerdo? también es verdad que hay la creencia errónea de que todo se cubre si cubrimos humedades como dicen las condiciones particulares lo que no te vamos a cubrir es que si tú te dejas todos los días los grifos abiertos seamos todos consecuentes ¿vale? alguno de los siniestros que se pueden incluir o que se incluyen habitualmente es el robo no solamente el robo sino la tentativa esta semana pasada mi hermana en Murcia tuvo este intentaron robarle intentaron robarle entonces pues hombre todo eso se restituye a parte de restituirse si se arregla le rompieron la puerta la cerradura todo eso se restituye con los seguros también los daños por agua ¿vale? especialmente en Macosabed la diferencia del resto de seguros cubrimos también la localización de la tubería que esté rota aunque no haya se haya producido un daño de humedades sí que cubrimos la localización y además a diferencia de otros como te digo cubrimos un desatasco anual de tuberías que a veces nos pasa creemos que no y nos pasa de hecho es una de las coberturas que nos están pidiendo más incluso de los campos uno está en el campo y si no va a haber atascos más habituales de los que nos pensamos ¿vale? y ese anual entra en el seguro entra en el seguro está cubierto ¿vale? también cubre los daños eléctricos imagínate una sobretensión un contocircuito se dañan electrodomésticos eso lo tienes cubierto daño en estéticos 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 ¿esto qué es? azulejos suelo tú imagínate que en tu cocina o en tu baño hay unos azulejos que te compraste en aquel entonces hay que romper para buscar una tubería te rompo el azulejo y no hay más de esa de ese tipo entonces la restauración estética se basa en eso te tienen que cambiar todos los azulejos o todo el suelo para que todo quede en una armonía Banco Sabadell por ejemplo en ese sentido tiene la cobertura más alta del mercado cubre hasta 6.000 euros por daños estéticos cuando lo habitual son 1.000, 1.500 por eso te digo que son muchos los detalles que hay que fijarse y están en las condiciones particulares luego también los fenómenos atmosféricos hemos pasado un dana nos vendrán unos cuantos más por desgracia todos los daños por la acción directa de lluvia viento y pedisco estarían cubiertos pues ya me has hecho una relación que se cubre en los seguros del hogar yo creo no sé si quieres añadir algo más pero has hecho una buena relación todo lo que sea como te digo que sea accidental ¿y qué debe hacer la persona asegurada cuando sucede un siniestro? bueno lo primero siempre siempre antes de reparar nada llamar a la compañía ¿de acuerdo? porque depende de lo acontecido del siniestro tú cuando lo explicas por teléfono entonces te dicen oye sí si es un daño que tienen que impirarte los reparadores te los mandan nosotros nos encargamos de coordinar los reparadores es decir el albañil el pintor yo qué sé el que hace la escayola nosotros nos coordinamos para que te lo arreglen pero en ocasiones a lo mejor si es una rotura pequeña tú decides oye pues mira me lo cambio yo y me abonas es decir lo importante es llamar siempre antes para seguir un poco el camino que te diga la aseguradora o bien reparación o bien indemnización ¿de acuerdo? además yo vuelvo a mi discurso en Banco Sabadell que es otra cosa que también le preocupa a los clientes en caso de algún siniestro en el hogar reponemos valor a nuevo 100% no hay depreciación ninguna por el uso ni franquicias con lo cual tranquilidad absoluta en ese sentido vamos a iniciar la despedida pero antes tenemos también preguntas que nos llegan desde fuera pregunta Mariluz y la responsabilidad civil tuya y de los familiares ¿qué incluye el seguro de la vivienda? buena pregunta es importante ciertamente es una de las coberturas que quizá yo más destaco de los seguros de hogar porque aparte de una ruptura de cristal de que se rompa la tubería el impacto de una responsabilidad civil es verdaderamente grande voy a ponerte un ejemplo de responsabilidad civil uno está en casa tiene un bebé y ese bebé imagínate que por el balcón tira algo y le cae una persona de encima y le haces un daño ahí te pueden atribuir una responsabilidad civil por ese daño y te aseguro que las indemnizaciones ahí son importantes por eso bien puesto el foco en esa cobertura porque a ver puede ser un problema imagínate como te digo que le dañas un hombre que lo dejas inválido cualquier circunstancia problemática puede suponer un coste importante el seguro de hogar de bancos Abadell tiene una responsabilidad civil de 300.000 euros también puede llevar 350 pero yo ahí no os catimo yo digo mira vámonos al máximo que nadie sabe lo que nos puede pasar a modo de resumen Rosa María vamos a cumplir el tiempo ¿ah sí? cómo protegernos gracias a los seguros ha sido el tema el tema interesante el tema de hoy en el que yo me llevo varios titulares desde luego para dar titulares no me digas eres una fuente extraordinaria me quedo con varios que después te contaré pero a modo de resumen ¿qué podemos decir? a ver yo a modo de resumen pues me quedaría muy tranquila haber sido capaz de transmitir la importancia de los seguros la tranquilidad la tranquilidad que compras ¿vale? que no es un gasto que es una inversión en tranquilidad a partir de ahí convencida de que con los seguros estamos invirtiendo en ello y de que todos todos tenemos que mirar al futuro parémonos hagámoslo miremos nuestros proyectos miremos nuestro entorno nuestra familia y que no nos dé miedo ahora que estamos bien toma decisiones hazte un seguro de vida y luego poco a poco lo irás construyendo adaptando a tus realidades pero desde luego el seguro de vida y salud para mí es importante tenerlo en nuestro entorno en nuestro... a ver yo te digo yo incluyo a mis hijos yo incluyo... es decir es algo muy potente y sin duda en Banco Sabadell tengas o no tengas seguros estamos encantados de recibirte en nuestro día a día está en nuestro ADN los seguros con lo cual con toda tranquilidad y empeño vamos a trabajar en ello en ese resumen has dicho también lo que yo pensaba sobre todo ese titular que has dado comprar tranquilidad tranquilidad creo que lo resume absolutamente todo Rosa María Gómez la directora de seguros territorial este del Banco Sabadell en esta interesante jornada cómo protegernos gracias a los seguros Rosa María ha sido un auténtico placer el placer es mío gracias a vosotros por darme la oportunidad y a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes por estar ahí hasta la próxima una gran alianza la podemos resumir con tres elementos claves lo primero es compartir un objetivo una visión común cuando se sabe trabajar con un partner y se trabaja bien se puede fornir las mejores soluciones para los clientes lo segundo sería ver cómo sumamos las capacidades desde mi punto de vista es lo que da un final mucho más adecuado que la mera actuación de cada uno de los jugadores en solitario y por último es una relación fluida franca y con una transparencia en la comunicación entre los socios que permitan ver identificar cuáles son las mejoras de cara al futuro el primer valor que comparten Bank Sabadell y Sanitas es un mimo hacia el cliente somos dos entidades que nuestra obsesión es asegurar un excelente nivel de servicio a nuestros clientes y por otro lado lo hacemos a través de todos los canales el canal presencial por supuesto y el canal digital esto es también lo que caracteriza el sector de salud donde hay un avance de la tecnología y de los servicios digitales muy muy fuertes la digitalización define a Sanitas y está en nuestro ADN hemos seguido invirtiendo y fruto de eso pues cada vez hemos seguido sacando más cuestiones basadas en una relación puramente digital esta alianza yo la veo como la base para crear primero una relación de largo plazo entre los partners y con nuestros clientes y por otro lado es un viaje en la dirección de mejora de las capacidades cada día de servicios y de productos para nuestros clientes de esta alianza lo que esperamos es éxito éxito en el nivel de servicio que ofrecemos a los clientes y éxito en la capacidad de ir evolucionando nuestra oferta adaptándola a las necesidades que nos vayamos encontrando en el futuro yo creo que juntar una compañía como Bank Sabadei que es experta en dar soluciones con Sanitas que es experta en dar salud me parece que es una unión perfecta precisamente para dar mucha más salud a muchas más personas